Estamos trabajando muy bien, hoy fue un día de tres turnos, a la mañana muy temprano en el gimnasio. Muy bien, vamos a escuchar a Francisco Ferraro. Luego vino el desayuno y partí hacia los arqueros, fuimos con Einstein y Mario Lobo a trabajar en celulosa y el resto fue al GOP de Palpalá, de Sapla, y bueno, se trabajó muy bien por la mañana, la vuelta y a la tarde hicimos 50 minutos de fútbol en las vertientes. También, lógico, con un cansancio, una carga de días, de trabajo, pero con una motivación y realmente con unas ganas de trabajo, pero muy bueno. Pancho, ¿están conformes con la cantidad y con las calidades de jugadores que ya han llegado? Sí, sí, ya se está por cerrar, se espera el marcador de punta y ahí se cierra el plantel para competir en el Nacional de México. El tema de que... ¡Gracias! ¡Gracias!